Vi que Mar me funó, Mar tú síguele güey, tú síguele, y te va a agarrar cualquier equipo güey, síguele, tú solita güey, tú solita te estás funando, tú solita güey, síguele faltando el respeto a tu prezi, y te voy a poner, y voy a decir que tú quisiste que te pusiera, voy a decir que tú quieres salir, te voy a inventar un chisme, y decir que odias a Pío.